¡Achacay! ¡Achacay! ¡Yónica, pura musical! ¡Desde Guerrero, para mi hijita Patricia Pilar! Trabajas un lor en el cuerpo, cuatro a las piezas Mi cuerpo va a su hermano y a la tumba me voy Trabajas un lor en el cuerpo, cuatro a las piezas Mi cuerpo va a su hermano y a la tumba me voy ¡Siga, siga, siga hermano! Lo que estamos para aquí, nosotros es el principio, no se me canse ¡A seguir celebrando el triunfo señores! ¡Uy! Cuando tanto me llevo, allí se queda todo Se lo muerto, mi corazón ya no llores de mí Mi gran altura me dio, un cuadrón a la pieza Mi cuerpo va a su hermano y a la tumba me voy ¡Siga, siga, 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 siga yo! ¡A la tumba me voy, aquí! Mi cuerpo va a su hermano y a la tumba me voy Y lo que estamos celebrando A la vuelta del tren Quedamos la vueltita a la parejita Un, dos, tres Vuelta, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, eso Así se le hablamos El triunfo de las 35, señores Continuamos con la revolución ciudadana ¡Suscríbete! ¡Siga, siga, siga bailando! ¡Eso! Cuatro, pez callando Todos, tres, estupendo Ya no son dos, dos, dos Todos los combineros Perdón, perdón Yo te he ido a sufrir Yo te he ido a llorar Y yo no quiero a sufrir Perdón, perdón Yo te he ido a sufrir Yo te he ido a sufrir Yo te he ido a llorar Y yo no quiero a sufrir A seguir bailando, señores A seguir celebrando el triunfo de las 35 ¡Eso! Perdón Tú te he ido a sufrir Yo te he ido a sufrir Yo te he ido a sufrir Yo te he ido a llorar ¡Sia! ¡Sia, sia, 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 sia! Ostras, tienes Genesis Con el ron, a la ciudad, con el mojado, con el amor y a la tierra